Hola amigos, les traigo el resumen del partido de Bolivia contra Haití que se jugó en el estadio Tahuiche Aguilera en la ciudad de Santa Cruz. Antes de ver el resumen, escuchemos el himno nacional de Haití. Ahora viene el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bolivia vuelva a conocer el sabor de la victoria, pero en este encuentro el primero en abrir el marcador fue Haití, gracias a un tiro libre que ejecutó Herve Basile y un desafortunado despeje de cabeza de Gilbert Álvarez que desvía el balón al sector del arco derecho marcando el 1 a 0 momentáneo. Bolivia no bajó la guardia y a los 26 minutos llega un contragolpe donde aparece Erwin Saavedra que remata fuera del área y el balón se incrusta en el sector derecho del arco visitante. Alegría en el cuadro boliviano por el gol que pone el marcador 1 a 1. Felicidad en el público que asistió al encuentro que generó gran expectativa en el hincha boliviano. La selección logrará volcar el marcador a los 36 minutos de la primera etapa, un pase erróneo que hacen los jugadores del plantel de Haití donde aprovecha la selección boliviana generando un contragolpe y nuevamente es Erwin Saavedra el encargado de poner al frente al cuadro boliviano con un potente disparo que no puede contener el arquero haitiano, poniendo el resultado parcial a favor de Bolivia. Ya en el segundo tiempo llega la tranquilidad para el cuadro local debido a un error del arquero Placidé que manda un pase débil a su defensor y en ese momento gana la posición el delantero Gilbert Álvarez y anota el tercer gol para Bolivia y se reivindica por haber marcado el autogol que favoreció a Haití en el primer tiempo, poniendo el definitivo 3 a 1. Bolivia. Bolivia consigue una victoria después de un año y dos días sin poder ganar un encuentro, esto lo hace a la cabeza del técnico César Parías. Sí, está bueno, es como yo he dicho antes que cuando empezamos el partido seguro que pelear todo el tiempo, te ves 95 minutos que no paramos peleando, pero que no tenía chances pero no marcamos, y eso pasa, que te va a pedir por ti cuando no marca los chances y ustedes que marcan, así. Sí, muy importante para nosotros, sobre todo agradecer a todo el público que vino a apoyarnos ahora y creo esta victoria la tenemos muy bien merecida y a seguir trabajando y seguir mejorando muchas cosas más para conseguir todos los objetivos que tenemos trazados. Sí, muy importante, ya que jugar de locales es todavía más difícil, quisimos respetar la casa y estamos contentos por el rendimiento de todos nosotros, que se ha visto un partido muy bien y muy contento por los dos goles, agradecer a mis compañeros más bien por la confianza ahí en el campo de juego y al entrenador también que me da la confianza y obviamente muy contentos todos.